Cuando era joven, no se me escapaba ningún técnico. Y mandó a hacer un examen y se salió positivo a poco. Ya no sé cuántas veces me voy a caer en el hospital. Hace unos días Andrés García alarmó a sus fanáticos por haber tenido un incidente. Por eso, a través de una entrevista, su esposa, entre lágrimas, dio detalles acerca de su estado de salud actual. Ella aseguró que él tuvo un cuadro de sobredosis por coquina. Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas. Andrés García ha prendido las alertas en los últimos meses por su complicado estado de salud, que una vez más lo mantiene entre en irse o quedarse en este mundo. Así lo reveló su esposa Margarita Portillo, quien detalló que fue hospitalizado de emergencia por una sobredosis, ya que tras pedir estar solo en su casa de Acapulco, donde vive tras su retiro de los escenarios, tuvo acceso a coquina y a bebidas con alto grado etílico. Eso es una sobredosis porque yo no sabía cómo era eso, ¿no? Tampoco. El pasado 16 de noviembre, su esposa encontró al actor tirado en su casa casi inconsciente, por lo que no dudó en llamar a emergencias para que fuera atendido de inmediato. La salud de García se ha deteriorado desde que fue diagnosticado con cirrosis hepática, resultado, tal y como él lo señaló en una entrevista para Ventaneando, de una vida de excesos al consumir grandes cantidades de bebidas con alto grado etílico y otro tipo de sustancias. Margarita Portillo detalló que el protagonista de telenovelas permaneció hospitalizado durante 72 horas para tratar el cuadro de neumonía que tenía y el de sobredosis, una indicación de los médicos, ya que este es el tiempo recomendado para que el cuerpo se recupere. Yo no sé cómo en tres semanas agarró una neumonía, que es lo que lo tiene ahorita. A través de esta entrevista y al borde del llanto, Margarita comentó, lo encontré muy mal, no podía articular palabra alguna. A Andrés siempre lo han rodeado personas para otras cosas, para que les invite la comida y otras cosas. Margarita se negó a decir de quién se trataba esta persona que al parecer le consiguió esta sustancia, pero aseguró que tiene en mente a una persona. Sobre si ella quiere quedarse con algo del dinero de Andrés García, ella no tuvo comentarios, pero sí mencionó. Es una tontería, realmente. Ni siquiera vale la pena contestar. El actor de El Privilegio de Amar admitió en más de una ocasión que las complicaciones actuales en su estado de salud se deben a los excesos que tuvo durante su carrera, sobre todo el consumo de coca*** y bebidas como el whisky, vodka y tequila que disfrutaba en exceso. Si a alguien le consta... Y es que a través de una entrevista pasada para Ventaneando, Andrés comentó, Me dieron a probar y me gustó. Esto no es para que lo hagan los demás, porque a la larga echa a perder el hígado. La coca*** hace ya un rato que la dejé. La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo, porque a la larga te da cirrosis. Es lo primero que te friega este tipo de estupefaciente. Eres un ángel para García. Y la gente dice que Margarita tiene un... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.